Durante dos días se realizó en la Universidad de la Frontera un curso sobre la lengua haitiana para los funcionarios del Servicio de Salud Araucanía Norte, para poder ofrecer una mejor atención a las personas inmigrantes que llegan cada año a la provincia y poder tener un conocimiento no tan solo del idioma, sino que también de la cultura. Y hemos traído dos profesores, dos maestros haitianos, de origen haitiano, para trabajar en lo que es el creol básico y la cultura haitiana llevado al área de la salud. Como ustedes saben, cierto, toda la comunidad sabe, en Angol y en la provincia que es el área de trabajo del Servicio de Salud, tenemos una muy buena cantidad, una muy importante cantidad de inmigrantes. Sí, tanto la universidad como la facultad están en una postura, obviamente, de poder abrirse a la comunidad, de hacerse cargo de los nuevos escenarios, de los cambios que han habido en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, y uno de ellos tiene que ver con la llegada de población migrante a todas nuestras esferas de la vida. Por lo tanto, en una alianza que ya hemos consolidado con otras actividades, con el Servicio de Salud Araucanía Norte, a través del colega Ramón Torres, hemos ido desarrollando distintas intenciones, y una de estas tiene que ver con apoyar esta preparación, este conocimiento que por ahora es básico, preliminar, pero esperamos seguir avanzando. El profesor que realizó estas clases de idioma haitiano se refiere a lo importante de este proyecto para tener un acercamiento entre chilenos y extranjeros. Cuando nos pidieron este curso, primero pensábamos que este curso es una de las respuestas concretas y reales de los esfuerzos que necesitamos hacer como sociedad para acercarnos mejor, conocernos de la mejor forma. Este importante proyecto se piensa replicar no tan solo para el área de la salud, sino que también para el área de la educación, y así tener más conocimiento sobre la cultura y el idioma haitiano. ¡Eso no tan, como está perdonado!